Lo sujetaron fuertemente obviando su lastimero chillido. Desde la mesa de operaciones le explicaron al amo las ventajas del procedimiento. Se volverá más dócil, leal y manejable. No marcará el territorio ni querrá escapar. No tendrá deseo sexual y no preñará a ninguna hembra. Le dará muchas enfermedades y engordará un poco lo que mejorará su masa corporal. Incluso, si desean venderlo, subirá su valor. El amo asintió con la cabeza. Entonces sujetaron aún más fuertemente su cuerpo. Y con un corte certero y profundo, procedieron a convertir al esclavo en eunuco. El amo asintió con la cabeza.